Bill, alias Memo, es un extranjero quien vive en situación de calle en la ciudad de Puerto Vallarta, donde en repetidas ocasiones es llevado a las celdas de la policía, pero es liberado debido a que se encuentra afectado de sus facultades, además de que siempre está lesionado. Bill, quien es originario de Los Ángeles, tiene ya varios días deambulando por las diversas partes de la ciudad, sobre todo en las juntas e Ixtapa, se la pasa pidiendo dinero y en ocasiones se pone agresivo y es cuando la policía interviene. La tarde de este lunes fue encontrado justo afuera de las instalaciones de la comisaría. Personal de trabajo social ha avisado a Migración y el consulado y no hace nada por él y continúa vagando en diversos lugares por la ciudad. El hombre se dijo tenía su domicilio en Olas Altas, pero alguien lo despojó de sus propiedades y su dinero, por lo cual se la pasa en las calles de la ciudad. Los agentes han recibido reportes donde señalan que se encuentra lesionado, por lo cual al acudir solicitan la presencia de la ambulancia, pero se niega a ser atendido. Los paramédicos han señalado que no es la primera vez que lo atienden y casi siempre se comporta por demás agresivo, incluso a veces se ha llevado al hospital donde se sale y agrede a los doctores. Una jovencita vecina de la colonia Iripe en Ixtapa resultó con lesiones al caer desde el tercer piso, es decir, a unos seis metros de altura cuando se encontraba en su domicilio. Se dio a conocer que nadie pudo decir qué fue lo que sucedió para que la menor cayera al vacío, pero personal de la policía municipal y de bomberos llegaron para auxiliarla y posteriormente llevarla a recibir atención médica a un hospital. Este hecho ocurrió durante la noche de este domingo en la colonia Iripe de Ixtapa, donde la menor estaba tirada en el piso y vecinos señalaron que solo escucharon un grito y luego un fuerte golpe, parecido a la caída de un bulto. Al salir, encontraron a la jovencita de 14 años tirada y ensangrentada, por lo que dieron aviso al 911 para que llegaran a brindarle los primeros auxilios. Finalmente fue trasladada a recibir atención médica acompañada de su madre. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.